Continuamos con más noticias. El Día de los Muertos es una oportunidad para las familias de demostrar respeto a los seres queridos que han perdido la vida conectándolos con el presente. Una mujer del Valle que celebra esta tradición cada año comparte lo que este día significa para ella. Flores de colores, pasteles y figuritas. Vangela González está colocando artículos especiales para sus padres, su sobrina y sus primos, quienes fallecieron. Vela es para alumbrar su camino. Agua porque tienen sed. Durante los últimos días ha estado decorando este altar en honor a la tradición mexicana, con esperanzas de unir las almas de su familia con este mundo actual para un día de visita, celebración y oración. Me hace sentir emocionado porque es como un sentimiento, como si estuvieran viniendo. Este día tan importante se celebra el 2 de noviembre. Es el día más grande. ¿Por qué? Porque voy a tener que cocinar lo que les gusta, como el asado de cerdo, como el mole, como el chile con carne, con sus bebidas favoritas. Este año, Mayela perdió a varias personas, incluyendo su sobrina, que fue trágicamente asesinada, y su primo que perdió su batalla contra el COVID-19. Fue difícil perder tanta gente en un año. Ella está usando este tiempo para enseñar a sus hijos el significado de trans de esta celebración y tiene un mensaje para el resto del valle. Me gustaría que la gente del Valle del Río Grande abrazara su cultura, sus raíces, para entender realmente el significado de cada cosa sobre el Día de los Muertos. Quizás lo damos por sentido porque estamos al otro lado de la frontera con México. Hoy comparte su historia con esperanza y que las personas tomen el tiempo para recordar a sus seres queridos, conectarlos y honrarlos en el presente. Y gente alrededor de México se está preparando para la celebración de Día de Muertos. Es una celebración anual para recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido. La fiesta es un evento colorido y alegre, incluyendo un desfile en la Ciudad de México. Las familias se reúnen en cementerios para bailar y cantar, como también para construir altares llamados ofrendas, hechos de fotos, flores coloridas y comidas especiales favorecidas por sus seres queridos.